El suplente por la puerta número uno, por la puerta número dos, el espíritu, puerta número tres Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato, como siempre en los mejores eventos y presente hoy en este día Veterinaria AVE de Irapato, todo lo mejor para sus caballos Este es el Niño de Oro de Cuadras, San Bartolo El Niño de Oro por la puerta número tres El médico veterinario Raúl Galvan Este es el Niño de Oro de Cuadras, suplente Mantilla color guinda con vivos amarillos Este es el suplente El Estado de Jalisco Este es el suplente de Cuadro Roble, puerta número uno, lado izquierdo, lado de la contra de Baracón En el carril, el amarillo, piedras negras, Veracruz Se coronó campeón el 17 de mayo del 2023 El Niño de Oro de Cuadras, San Bartolo Esta preciosa mora monta Memo Morales Con vivos rojos Y por la puerta número dos, la Espíritu de Cuadra la Reina Esta es la Espíritu de Cuadra la Reina Cuarto Gil, desde abierto en 300 horas, en pista, Ilan Ilan Arranca El suplente por la puerta número uno Por la puerta número dos, el Espíritu de Cuadra la Reina Estalla la dinamita Su gusto creció en las tiendas Desde que cumpliera ocho años De recuerdo están las fotos De muchos triunfos logrados Los colores de su cuadra son los que los representan Pues en rojo y amarillo sobresalen sus carreras Al señor Rubén Hernández Voy a mandarle un saludo El equipo está perfecto Y se le ve un gran futuro Son de palabra los hombres De eso yo estoy muy seguro De Cuadra, Cuahuila Hernández Y el corrido está sonando Con Perú de Cuadra, 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 Cuidado Seguro están...